¿Qué acaba de pasar? ¿Qué te pasa eso? Es que yo no lo inicié ¿Ves? ¿La escucharon? ¿Cuándo no quieren trabajar? Tienes razón ¿Vamos? ¿Esta cueva? Ah, pasando, ahí va nada más ¿Qué es eso? Yo pensaba que tirándole a los huevones andaba Bueno, nos andaba Esta fuerza ya me la gasté yo Ahorita con los homagos La melisa ¿Dónde está la melisa? ¿A dónde? Ah, ya está la melisa ¿Qué pasó con la melisa? La melisa, ella era la que andaba en la cámara Yo se la voy a entregar ¿Qué barbaridad? Ah, ¿qué pasó? Nada, papi, que estamos trabajando Para el parqueo Ah, sí ¿Y quién te dijo? ¿De qué? Que le dé la cámara No, nadie Lo que pasa es que ella andaba en la cámara Y nosotros andamos trabajando Pero anda bien trabajadora No le cortemos la inspiración La melisa Que ve como la mamá ¿Por qué? Ah, no, nada Papi, te va a pegar la Jenny, papi ¿Dónde está aquí? No sé, pero yo veo tantas chicas Que no me va a saber Sí, gracias Ay, gracias Yo creo que no está banchado Por ahí anda la Jocelyn también Esa niña, sí, me gusta ¿Cuál? ¿Cuál de la tó? Esa Ah, esa, esa ¿Quién puede? Espérate despacio Espérate Y me acaba de decir Que te gustaba la otra Va de gracia Oye Pues ella Mira la que Ah, sí, yo pensé No, no Ah, la que está sonido Yo pensaba que Ay, no puedo señalar Mira, ahí está No, mamá Espérate, espérate 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 Hola Ella, 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 ella Ajá Ella fue Ella, 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 ella Hola, dice Hola, vamos a ir a ver Cómo están Vamos a ver cómo están Yo las mido tan trabajadoras a ustedes Sí, fíjense que desde hace rato Como empezamos nosotros Solo, o sea Solo Pero no, hombre Cuando yo voy viendo así La grulla de gente No, a mí se me alegra bastante el corazón Pero sí, muchas gracias ¿Por qué te escondes? Ajá ¿Qué era lo que estaba diciendo? Yo a la chicle le estaba diciendo No No, ya está la muchacha Ya está la muchacha En qué frente ¿Qué estaba diciendo? No, yo estaba diciendo Que tantas chicas tan hermosas Especialmente la que tiene suéteres ¿Qué? Ah Oye, reciba Creo que uno Mirame Ay No, yo no No, yo no No, yo no No, yo no Ella ¿Quién? Ella, creo yo ¿Quién? Ella 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 Está soltera Ah, ella, ella Para vos no Te voy a decir Para vos no Diablo, date la vuelta, diablo Mira, como que te has hecho Te ves, mira Y así quieres conquistar Este es ser trabajador No, eso es ser cochino No Pero vos como andas No, yo ando y Pero mirame Pero espérate Y así quieres conquistar a la muchacha Pero si me dice Estás soltera No Es porque para vos no estás soltera Mirame, pero te voy a decir una cosa Vos no querés al novio Sino que la querés a ella Luchero, papayito No, ella no se puede Dale Dale ¿Se puede o no? No había hombre que respetaba Uno que es una cosa que tengo yo Que a los amigos no hay que quitarse a la novia Pero como no es mi amigo Vamos a ver Vaya, si, si Ves que te tenés que subir O sea, tenés que pensar positivo Que importa subir, hija Si ella me va a desmadrar de allá arriba Ah, bueno Pero ni importa Que no vas a tener la dicha que subiste Ah, de tantas veces No ves como tengo la cara Bueno, sí, es cierto Porque siempre cae de cara Tiene así Pero yo creo que ni ha subido Ya van a matar al chuchito ¿A quién? Ah, sí Pobre No Todo cobra Todo cobra Todo cobra No, eso es de la tienda Porque el doble Tanto como Vamos a cobrar los peligüeyes Pues ¡Aaah! ¡Guayas! ¡Ven por eso! ¡Guayas! Es cierto Ya que dijeron de los peligüeyes Pero la que está cobrando es ella Ella cobra Yo le pago a los peligüeyes Pero si me los trae ¿Ves? No, porque ella no fue con No, es cierto Ya que mencioné los peligüeyes ¿Cómo fue eso a los peligüeyes? Usted Cuéntenos ni Toni ¿Necesitaron qué? ¿Cómo? ¿Que si los comimos o qué? No, o sea De cómo fue la historia De los perritos ¿Por qué se metieron? Y que no los pudieron sacar Dos veces creo que se metieron Pero quizá los mañuelos ¡Van acá! ¡Miren! ¡Ajá! Es que eran los chuchitos Eran los espíritus de ellos Porque los chuchitos no son así ¡No! Es que los chuchitos no son así No, ellos son bien calmaditos No, sí que no les habían roto Los asientos de las motos Creo ¡Ah! ¡No! ¡Cuál es lo que era! ¡Mira eso! Nos da vergüenza Pero esos chuchitos no son de nosotros Son de los patrón ¡Sí! ¡No, chepe! ¡Miren! ¡Son de los miguelitos! ¡Son de los miguelitos! ¡Cama! ¡Venga! 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 ¡Miren! No es por nada Pero ahorita nos están cobrando los peligüe... Bueno, le están cobrando los peligüe... ¡Miren! 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 ¡Miren los que ya cobrando los peligüeguen! ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren la respuesta de la chuchitlín! ¿Dónde teníamos que...? ¡Ajá! ¡Teníamos que cobrar los peligüeguen! Oiga, oiga la respuesta de la chuchitlín Le dijo Pero cobrársela con él Que de él son los chuchos Dijo ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Son de los chuchos o no? Son de canal, hija Pero nosotros... ¿Pero de quién es el canal? ¿De quién es el canal? ¿El dueño? ¡De todos! ¡No, no, no! ¿A dónde trabajan ustedes? En el canal ¿Dónde? Es que es cierto ¡Cállate chuchitlín! Que nos vamos a jugar a nosotros los peligüeguen también ¡Cállate! ¡Sí! ¡Mejor me vengo para acá y comemos peligüeguen todos! ¡Ajá! ¡Lo vestíais de ustedes! ¡Allá te toca bobe! ¡El diablo pobrecito! Mejor está por la cara Aunque sabe que es jodíguen ¡Sí! Es que tiene razón ¿Ves por qué se tapa? Porque como todos los ojos se le ven chel Y los demás negros Pero es que yo... Lo que pasa es que me estoy cuidando para el culto ¡Ay no! Imagínense yo andé enfermo para el culto Para el día del evento, camarada ¿Y qué vas a hacer? ¡La cara! ¡De esa cinta! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí hombre! ¡Ah sí hombre! ¡Ese la lleva! ¡Métiga! ¡Métiga! ¡Huevón! ¡Huevón! ¡Gracias! ¡Ya regreso! ¡Ya regreso! ¡Vaya! ¡Ah! Yo ya sé por qué el diablo anda así Porque en el caso de... Está igual como Fiona, fíjate Pero en el caso de Fiona es mujer Pero ella cuando llega la noche Cuando se esconde el sol Se convierte Entonces el diablo en el día anda normal No, pero es que eso ni se convierte Es ella prácticamente cada noche Se convierte en ogro No, pero es que ella es ogro Pero sí, mi consejo es que le diga No, es que eres hija de gracia A eso sí es una totalmente desgracia ¡Ah! ¡Es que nosotros las mujeres Somos tan fieles! ¡Vamos a los novios! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Vamos a los novios! ¡Vamos a los fieles! ¡Mirá ustedes que están bichas! ¡Ah! ¡No! ¿El chiquín tiene fuerza para llevarte eso? ¡Eso! ¡Vaya el chiquín! ¡Dale chiquín! ¡Demostra el chiquín! ¡Demostra el chiquín que sí tenés fuerza! ¡Vamos chiquín! ¡Pero cojo una vaca encima no puedo! ¡Ah! ¡Ahí sí tenés razón! ¡No, pregámenla! ¡Voy a hacer eso! ¡Ay no, ya no! ¡Dale chiquín! ¡Vamos a acomodar para que no te cueste el chiquín! ¡Quítale una! ¡Quítale una piedra para que no pese mucho! ¡Vaya a ver! ¡No! ¡Vos tirándole ahí! ¡La muchacha les ha costado recogerla! ¡Es para ayudarle! ¡Sí! ¡Mirá realmente! ¡Les ha costado! ¡Pero Maxi puede! ¡Ay! ¡Es que yo sabía! ¡Yo confiaba en esta bicha! ¡Sí! ¡Tiene fuerza! ¡Tiene demasiada fuerza! ¡Tiene bastante fuerza! ¡Me llega esta bicha así! ¡Esta piedra está buena para lavar! ¿A quién? ¡Ah! ¡Ay! ¡Hay como bastante lavaba! ¡No! ¡Para lavarme las patas! ¡Ah! a la de la trabajadora desde allá ¿Usted? No, con vos, sí, yo he guachado, todos hemos guachado. Yo he estado a la pal porque... ¿Cómo no? Si me iba a dejar sin pulmones en este estilo. ¿Cómo a mí me gusta estar a la pal del macho? Porque se ha hecho un perfume mero ahí, mero rico. ¡Ew! No, me llaman la de... Más que la axila, esa está sudada, ¿no? No, mentira, yo he estado a la palpa. Ajá. Yo he estado... Y de regra... ¡Eso, Mr. Bombón, a trabajar, ese me huevonazo! ¿Qué se casaste, Mr. Cúculo? Ah, pues, digamos aquí. Eh... No, pero sí, imagínate, y esto le pegó, sí. Ajá. Y cuando a mí me pegaron... Yo, amigo, yo siempre llegué a la máquina, ya ves Coco, y el tío Elmer como la anda, bien delicado. Ajá, bien delicado. Lo cojo todo loco. Sí, pero es que tío Elmer, ¿por qué no sabe mucho? Él nos estaba diciendo que él no sabe mucho manejarla. No, pero hasta la carga, porque aquí es solo una manguera, anda. No, y incluso hasta enseñándole lo mismo que estaba haciendo Coco, estaba. ¿Esa es mi novia? No sé, por ahí ando. Hasta se fue huyendo. Sí, se fue. No, yo le dije, no. No, yo le dije. Ya, por tu estás aquí. No, me dijo ella, voy a trabajar, me dijo yo, voy a venir. No, yo no le habló para la audiencia. Sí, mejor vamos a ver allá. Quítate. Quítate. Venga, búcame, nos va a decir este visto también el toco. Vamos a ver allá como está la rueda. Chau, chau, chau. Huela. Huela, Coco. Mira lo que me volvió en la pata, bebé. Ah, sí, mira, bien sincera. No voy a trabajar porque ya me dio en agua. Es que sí, imagínate que todas las bichas del plus van a trabajar. Sí, me voy yo aquí con la novia del diablo. Ah, bueno, novia del diablo. Hola, señorita, ¿cómo están? Buena, buena. Ay, no, ya vino la bestia. Ay, no, aquí está la Nayeli. Trabajá, Nayeli, por favor. Estamos hablando, estamos trabajando y hablando sobre los países que hemos conocido y así. Ajá, las experiencias bonitas. Ah, las experiencias. Sí, qué chivo eso. Bien, Mario, pinche infiel por ti. Ay, ¿por qué crees que estamos haciendo? Es que... Mira, te voy a contar ya que estamos en video, mira. Y la gringa va a ver este video. Y la gringa, ¿dónde quedó? Como ya ves que todo hombre es así, va. Nomás, hombre, nomás. Dijo él, ¿sabes qué me dijo? Y lo dijo él con sus propias palabras. ¿Qué dijo? Yo en El Salvador estoy soltero. Así dijo. Ah. Así dijo gringa. Y, espérame, espérame. Y dijo. Porque aquí es otro país, dijo. Aquí es otro país, dijo. Y entonces... Y entonces... Josely, ¿usted qué opinas de los hombres infieles vos? ¿Alguna vez ya te han hecho como una infidelidad? Sí. Y lo peor que... Que lo he presentido y asesinado. ¡Oh! ¡Ah! Me fuéselo, en serio. De presentir y así exactamente lo que presentís, así son las cosas. Sí, exactamente. Y como... No sé. Te voy a colocar ahí. Ah. Hace muchos años. Y fue tal cual yo lo imaginé. ¡Oh! Lo soñaste. Te lo imaginaste. Y lo viviste. Las infidelidades. Las infidelidades. Lo que hace es que a Mari va a ser aquí. Pero sí, Mari anda con todo aquí impresionándola. ¡Huela! Gringuita, gringuita. Así que amárrese cuando llegue Mari. Sí, con todo. Ella estaba platicando y trabajando. Ella estaba preguntando a dónde era y todo. ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira! Ahí está donde hay explicación. ¡Cacita! Ella me estaba platicando diciendo... ¡Ah! ¡Ay! ¡Ella no miente! ¡Ella no miente! Le pregunté. Eso le estaba diciendo y me voltea a ver. ¡No, Mari! ¡Ah! Me estaba pidiendo el guapo. Aquí vemos bastantes que escuchamos. ¡Ah! Eso es cierto. ¡Ah! Pues el testigo Mari. ¡Ni modo! Yo la tuve que cerrar de cabeza a Mari. ¡Vaya! Estoy trabajando en Chile. ¡No me interrumpo! ¡Vaya! Prácticamente metida. ¡No! ¡Hasta ahorita! ¡Hasta ahorita está diciendo esto! ¡Hasta ahorita te dijo metida! ¡No! ¡Hasta ahorita agarro la pala! ¡Ah! Porque ahí solo platicando estaba bien. Es que ya hace rato los estaba viendo. A que así estaban bien trabajadores ustedes. ¡No! No los fui viendo sarcásticamente. ¡No! Como cama nos mandó a este lado. Nosotros porque dijo que de esta tierra tenemos que agarrar para echarle a todos los pollos. ¡Ay! ¡Qué lindo! Yo no soy nada infiel ni nada. Sí. No. Fíjense que algo que sí estaba viendo desde hace rato son los ojos de ella. O sea, sí. O sea, sí. No. Desde hace rato. Pero quiero ver. ¡Ay! Yo sé que lo voy a... Es que sí. Yo sé los... ¡Uy! No sé. No sé. No sé. Me siento incómoda cuando me ponen... ¡Ah! Pero es que ella tiene unos ojos tambor. Me voy a empezar a cobrar pensando en así. Me voy a empezar a cobrar pensando en así. ¿A dónde hay que verlo? No. ¿Para qué decir? No sé cuánto lo quiero ver. Por el primero que me vea 25 años. ¡Tápense los ojos! No. No, pero sí tiene... Pero usted es verdad. ¿Qué tan cierto es eso? Que al tener ojos de colores o ser sarco no se puede ver así de... Es mentira. No sé.